Música Seguimos en el hospital piloto del municipio de Jamundí para abordar las problemáticas que se están presentando en esta institución, especialmente lo relacionado con el no pago de las EPS. Se nos acompaña Carlos Eduardo Erazo, él es líder de contratación de esta institución y también es miembro de ANTOT, responsable de los asuntos jurídicos. Carlos Eduardo, coméntenos acerca de por qué las EPS están debiendo tanto dinero y en qué cuentilla. Bueno, muy bien hecha la pregunta. No entendemos por qué las EPS no pagan. Bueno, cuando desde el año 2007, mediante la ley 1122, el gobierno nacional definió unos plazos para pago. Y hasta la fecha, todas las EPS del régimen contributivo han incumplido esos pagos. Tanto así que con corte a junio 30 del 2018, la cartera asciende a 3.741 millones por el régimen contributivo. El régimen subsidiado nos adeuda 1.947 millones para un total de 5.688 millones, lo cual es inaudito. Porque así como nosotros prestamos los servicios, tenemos que pagar una nómina, tenemos que pagar unos proveedores y tenemos que pagar los gastos de funcionamiento del hospital. Lo que nos llama la atención al país y a todos es que los entes de control no se pronuncien ante esta situación. La Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General y Departamental. ¿Cuáles son los términos para que estas entidades paguen? Porque debe haber unos plazos establecidos. Sí, señor. La ley 1122 del 2007, en su artículo 13, definió puntualmente los términos de pago. Dice que una vez erradicadas las facturas, 5 días después tienen que desembolsar el 50% de la factura. Y el resto, 30 días después, luego de hacer unos análisis de glosas y de revisión de cuentas. ¿Cuáles son las acciones que ustedes están emprendiendo para que estas entidades se vean obligadas a pagar? Las acciones han sido las que determina la ley. Persuasión, inicialmente diciéndole al deudor, mire, nos está debiendo eso, hacer las conciliaciones de cartera, las depuraciones con ellos. Sin embargo, a pesar de haber acuerdos de pago, estos no han dado cumplimiento.